Del lado izquierdo tienen el historial de conversaciones y del lado derecho la forma en que les responde. Yo tengo la versión de pago porque yo lo utilizo mucho desde que lo descubrí hace cinco meses. Ya decidí utilizarlo ya como el día a día en mi trabajo. En la versión gratuita solo les va a aparecer esta opción de ChatGPT 3.4. Y en la versión de pago viene la GPT 4. La única diferencia entre la versión gratuita y la de pago es que no se traba. La pueden utilizar incluso cuando haya mucha gente conectada. Y es capaz de responderle todo lo que les pregunten. En la versión gratuita se limita a tres o cuatro mensajes. Pero pueden iniciar un nuevo chat de vez en cuando para poder librar esas limitaciones. Entonces a la hora de entrar, ya que hayan entrado, se van a encontrar del lado izquierdo la columna de conversaciones. Y en el centro la forma en cómo les responde. Entonces vamos a iniciar un nuevo chat. Y vamos a enfocarnos primero en la edición de textos. Cuando le pones nuevo chat, aquí ya le puedo yo preguntar. Y vamos empezando con qué sí puede hacer y con qué no puede hacer. Por ejemplo, si le digo, entra a este link y hazme un resumen de qué se trata, es probable que en algún momento sí lo pueda hacer, pero también es probable que no pueda hacerlo. Lo más recomendable para hacer un resumen de una nota, por ejemplo, es pegando el texto. Entonces vamos a empezar con esta tarea que se llame resúmenes de textos y luego que me dé unas ideas de tweets. Entonces vamos a ver si puede entrar a la Wikipedia. Y le voy a pedir que lea el texto de Elisa. Voy a poner aquí, lee, por favor, este texto. Y haz un resumen en 500 palabras. Por ejemplo, aquí ya me está diciendo que no puede entrar. Eso a veces pasa, eso a veces no pasa. Entonces, en estos casos, lo más recomendable es copiar todo el texto. O la parte que ustedes estén interesados. Por ejemplo, yo lo voy a dejar hasta ahí. Y voy a editar mi pregunta aquí en el editor. Entonces, no solamente está haciendo el resumen, sino que lo está traduciendo del inglés. Y me está haciendo ya el resumen en 500 palabras. Por ejemplo, aquí, si estuviera yo en la versión gratuita, aquí ya se hubiera bloqueado. Pero en la versión de pago tengo la opción de pedirle que continúe con su trabajo. Para que no se atrabe. Y ya cuando termine, me va a decir cómo hizo el resumen y para qué lo hizo. Aquí otra vez. Aquí ya serían tres mensajes en la versión gratuita. Y yo creo que ya va a terminar. Ok. En algunos casos le tienen que pedir que continúe, porque a veces como que responde a la mitad. Eso depende de la cantidad de información. En mi experiencia, la versión de pago, Pablo, cuesta 20 dólares al mes. Y puede procesar máximo mil palabras. Aquí está pidiendo que continúe. O sea, si se dan cuenta que está haciendo varias tareas que sería muy difícil hacerlas en los dos minutos que acaba de tomarse. O sea, primero hubiéramos tenido que traducirlo, luego sacar el resumen. Y ahora le voy a pedir que me haga un resumen en 10 puntos. Y luego que me haga una lista. Además, imágenes mencionados. Por ejemplo, si vamos a hacer un análisis de las corchiolatas de Marcelo Ebrard, de Claude Chamban. Pues podemos pedirle que todo el discurso que dio Marcelo Ebrard en cierto lugar lo resuma en 10 puntos. Y luego que digan qué se enfocó Marcelo Ebrard. Y luego que nos diga a quién mencionó y quién no mencionó. Entonces, aquí ya me hizo el resumen de 10 puntos. Bastante claro. Igual pueden repetir lo mismo en sus computadoras para que lo puedan ver. Lamentablemente no se puede compartir la liga. O sea, si se les comparto la liga no van a poder entrar. Pero sí les puedo compartir el prompt. O sea, la petición que le acabo de hacer. ¿Qué es esto? Lee por favor y ya es un resumen de 500 palabras. Para cualquier texto que ustedes quieran. Y ahora al final le voy a pedir que me cree un hilo de Twitter. Cinco tweets. Es lo más importante. ¿Qué es esto? Y usa emoticones. Hashtags adecuados. Es importante recordar que aunque parece que está siendo creativa lo que está utilizando es la información que otras personas ya le dieron aquí. O sea, hay miles de personas usando chat GPT todos los días pidiendo tweets, pidiendo emoticones o introduciéndolos. Entonces, lo que me está dando es una mezcla de todo eso que ya alguien más le pidió. Y seguramente alguien ya más le pidió algo sobre Elisa. O cualquier otro tema. Entonces, aquí pues ya todo el trabajo que haríamos en una redacción que es resumir un artículo, traducirlo, sacar los puntos más importantes y luego publicarán en las redes. Ya lo hicimos en cinco minutos. Esto es algo bastante impresionante, pero no solamente puedo hacer eso. También le puedo pedir que me tome el resumen. Me tome el resumen que me diste y crea un archivo HTML para publicarlo en la web. muéstrame el código. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando, como ejemplo, cuando trabajamos en medios digitales o tenemos nuestra propia página web, en lugar de copiar y pegarlo que me acaba de resumir, pues ya de una vez mejor copio el código. Ahorita les voy a enseñar en mi página, en lo que sigue.tv, y que es igual que cualquier otro Wordpress o cualquier otra página de un medio digital. Como sería, yo voy a publicar una nota nueva y Wordpress y otro tipo de programas como este tienen la capacidad de que le peguemos el código directamente. Aquí le pongo copiar HTML. Me voy a la parte donde me generó el código y aquí ya voy a tener mi resumen. y ya cuando lo publico en internet pues ya tengo mi resumen con la lista y todo, ¿no? Pero podemos ir más allá, ¿no? O sea, también le puedo pedir que haga lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero pone negritas las frases más importantes. Ok, este es un requisito para que en internet nuestras notas tengan muchas visitas. es probable que después de hacerle varias peticiones se trabe, ahorita se estaba trabando pero ahorita ya sigue con el trabajo, ¿no? Entonces, la única diferencia con este código es que me va me va a permitir mostrar las palabras más importantes dentro de mi blog y pueden hacer lo mismo para Word, o sea, si no van a publicarlo en su página web y lo tienen que entregar en un reporte, ¿no? en un PDF o en una chica